Bienvenidos a este video tutorial super corto que voy a hacer literalmente Pues este video lo hago por el usuario, el bloquet que me comenta Bro podrás hacer un video explicando como se agregan los mods Que lo cual sería el mod de hechadía Se que es moviendo algunos archivos pero la verdad no se como es Así que yo le comenté que pues obviamente que si lo voy a hacer Esto es unos pasos super sencillos de hacer porque literalmente es como instalarle Al doki doki los mods, las historias alternas Así que este pues no pesa mucho, pesa como 2 megabytes Ahí como están viendo en pantalla Entonces este mod yo lo descargué por vía telegram de Shadik También lo van a encontrar en la descripción del video Como otra ruta para descargarlo Lo cual sería por mediafire Así que procedo con instalación Lo que yo voy a hacer es hacer como una copia de seguridad De mi progreso dentro del juego Esto si quieren ustedes pueden hacerlo o no Pero ahí como ustedes vean Yo por ejemplo yo lo voy a hacer como una copia de seguridad Entonces yo tengo por aquí otra carpeta que tengo por acá Que sería la de las rutas de Hordecraft Y aquí tengo las demás Ahora bien yo voy a hacer otra carpeta por aquí Copia de seguridad de ruta normal Hordecraft 0.20 Así yo le voy a poner Ahora yo lo que voy a hacer es copiar esto Control C o clic derecho y copiar Ok Ahora rutas Ok Y listo Ahora Voy a abrir aquí Y aquí me aparece la carpeta Ok Voy a hacer esto pequeño Ahí está Aquí como están viendo Tengo que mover estos dos archivos Images y mods Dentro de la carpeta del juego Que aquí de hecho está Un documento de texto Que explica el tutorial sobre como Poner el mod dentro del juego Nada más hay que llevar estas dos carpetas Dentro de la carpeta game del juego Y aquí está en idioma ruso Ahí no lo entiendo Pero bueno Entonces ahora Voy aquí a juegos Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Aquí está A ver Decía que hay que ponerlo Dentro de la carpeta game folder Ok Game Aquí lo cerré sin querer Ok Ahora voy a arrastrarlos Ahora Lo que voy a hacer también es Abrir el juego también Porque dentro del juego Tiene una opción Que sería mods Así que voy a abrirlo A ver qué pasa Porque nada más es de Obviamente Arrastrar Esas dos Esas dos carpetas Las de imágenes Y la de mods Dentro de la carpeta game Del juego Ahí está Ahora Aquí donde dice mods Y aquí aparece Las aventuras de Shadia Shadia Click Inglés Las aventuras de Shadia Eh Todos los personajes De este mod Eh Son ficticios Que tienen 18 años Todos Ok En general Y pues ya No les doy Este Más spoilers Del mod En caso de que Ustedes lo quieran jugar Y eso sería Todo el tutorial Super corto Y pues bueno Ya eso sería todo Espero les haya encantado El video Si es así Pueden dejarle Su like Y también pueden compartir Eso me ayudaría muchísimo Y también pueden seguirme En mis redes sociales Estará en la descripción Del video Y si el contenido Es de su agrado De entretenimiento Pueden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para que así Youtube Les notifique Cada vez que yo haya subido Un nuevo video Les ha hablado Lexajin Y nos vemos Para un próximo video Adiós Chau 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 Chau